Y ya se ve Siュ Que bien hace esta gente!! vez por que no tienes brazos? seria verdad que no tienen brazos, kkk Papa Willy No, así es. Así es, dale, eso es. ¡Uy, la veo a Vegetta! Esa cara de Willyrex. Ay, Willyrex, ya sé por qué es tan mimeable, weyón. No, no, su cara es muy mimeable, weyón. Cuando tú... Ah, cuando te doy un beso, tú crush. Ah, lindo perrito. No. Te cagaron. Qué mierda, weyón. ¿Qué es esta canción, weyón? Siempre me sale esta huevada. Ya la vimos. A ver, ¿y cómo son realmente las partidas de Among Us con amigos? Sí, paseándome por los ductos, ¿y tú? Bien, también, haciendo mis tareas. Ahorita es... Cámara, ¿cómo que los ductos? Tú... No puedes hablar, estás muerto. Toño, ¿por qué? Ah, huevo, uno menos, solo me faltan... Botón. Te vi. Ay, no, amigos, encontré un cuerpo. ¿Qué? Ahí no es cierto, él no lo... ¡Cielos! A la verga, ¿qué pasó? No sé, solo vine a hacer una de mis tareas y ahí estaba. Entonces volteé y veía... ¡Junior! ¿Junior? ¿Tú eres el impostor? No, mame, claro que no. Yo literal no vi salir del ducto. Lo sabía, carajo, lo sabía. Pinche, yo no era asesino. Siempre echando mentiras a lo wey. Ya sé, ¿cómo te gusta tirar mierda? Amigos, es en serio. Cállate a la verga, no somos tus amigos. Los amigos no dicen mentiras. Pero no estoy mintiendo. A ver, ¿en qué número estoy pensando? Ah, cabrón. Venidos señores y señoras, asesinos. Ella, seguro que está hablando con otra. Mis panas a los tres años. Este ya lo vi, ¿eh? Este lo tenía en mis likes, de hecho. Estamos reunidos para celebrar la boda más esperada del año. Demos la bienvenida al novio y a la novia. Alfombra. Madrina, padrino, amante, la madre, un extraño. Nada que ver ahí. ¿Y qué es el padre? ¡El ex! ¡Ah, y el amante no! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, weón! Ya no saben qué sacar de Among Us, weón. Lo peor es que está chévere, weón. Así funciona este truco. Eso no sirve porque cuando alguien pasa por ahí, así no ve el cuerpo, le sale el botón de reportar brillando. Dentado debajo de un árbol, debajo de un árbol. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No lo sé. Tú dime. Cuando yo... Espera, voy a entrar en... ¡Uy, qué fue! ¡Uy, qué sádico es esta huevada, ¿no? De hecho, yo vi uno que no les voy a mostrar porque es muy pendejo, pero... Hay uno donde saca el pito literalmente y se lo cacha. Sale el asesinato así, weón. No sé si lo vieron. Solamente sí porque así se hizo viral esa huevada. ¡Ay, qué turno que tenga boca, weón! A ver, dice. ¿Qué mierda? No, pero... Reacciona a videos de subs, fe. No creo. Cuando atrapan usando la... Se fue la música de barquito, nada que ver. ¡Uy, ya valiste de verga! Encima que tienes un ragnar... ¡Ala, pobrecito, weón! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Oh, padre! ¡I like it catchy! ¡Qué mierda, weón! ¡Qué hace Fall Guys ahí, weón! No pinto nada. ¿Qué juega es este? ¡Qué fiel, weón! Doble kill todavía pone. ¡Dale, qué! ¿Qué canción es esta, weón? ¿Cómo baneo esta canción, weón? Yo y en Agustín haciendo mis tareas. Vamos con la canción. ¿Cómo baila, weón? Somos todos, weón. ¡Ah, no me veas que acabo ahí! ¿Y la segunda parte donde lo matan? Está mal. ¡La pinches pendejos soy Shakira de nuevo! ¡Lleva, llévame en tu bicicleta! ¡Oyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo, weón! ¡Ah, pero lo mando con todo, es kill! A ver, pero en realidad, en primera, esto no valdría, pero... ¡Ah, no me veas que se... Alejandro cuando ve una verga. ¡El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento! ¡Qué gato, weón! Alejandro, ¿qué es Alejandro, weón? ¿No era Mati o Nicolás a que se la agarraban? Hay un nombre que siempre agarraban, weón. Los animales de Disney cuando una princesa se pone a cantar. Es verdad, weón. ¿Cómo baila así, weón? ¿Cómo es esto posible? La física no lo permite. ¿Qué sensibles? ¿No que cazaban mamuts? A ver, venga. Ustedes antes aguantaban putazos, ahora el aire acondicionado las oprime. ¡Ah, tu casa, weón! Es verdad. No, es verdad, pues ya dice. Espera, espera. Cuando una chica encuentra un hombre fiel amoroso, atento, que la apoya y que la consiente. Que lo engañe con un drogadicto, dice... Soy vegana. ¿Por qué son así, chicas? ¿Por qué son así? A ver. Cuando la piba que me comí en Halloween sigue disfrazada de hombre. ¡En todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me lo creo! Parece chiste, parece anécdota. No, mentira. Publicidad. Aprende a ganar dinero en tres simples pasos. El que usa cidad ruedas. No. Amor. Me voy a dormir. Hablamos mañana. Dale, amor, que descanses. Amigo, ¿jugamos Among Us con Susía y Abril? No. No, huevón. ¿Cómo terminó eso? ¿Lo terminaron? Hola. Estoy viendo que todo el mundo deja sus problemas atrás, así que yo voy a dejar mi problema atrás también. Valecito, chibolito, huevón. Hola. Valecito, huevón. Padre cagón, huevón. El impulsor cuando gana la partida. ¡Turbiazo, huevón! Este es para que lo saqué, no me acuerdo. Baila el troleo. Cala. Baila. 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 Baila, bala, bala. Cala, baila. Okay, no. ¡Gracias!